Así es, Katy, porque conmigo está Saúl Méndez, dirigente del Suntrac y también dirigente del Frente Amplio por la Democracia. Saúl, primero que nada, ¿van ustedes a apoyar la marcha de esta tarde? Nosotros estamos convocando una marcha para el día jueves a las 5 de la tarde en el Parque Porras. Esta marcha, las fuerzas de Frenadeso, Suntra, Conusi, las organizaciones del movimiento popular, la ha hecho en función de todos los problemas que hay hasta esta hora. Estamos hablando del decreto 130 que todo el mundo ha planteado que se drogue y todavía no hay una medida clara de drogación del asunto, está suspendido hasta ahora. Estamos hablando de los escándalos de corrupción, que cada vez son más y más y más y más, pero que francamente nosotros tenemos una justicia quebrada en el que el sistema judicial, me refiero a jueces y magistrados, no funciona, en el que las investigaciones son... Este tema de Odebrecht, por ejemplo, es un tema en el que yo creo que aquí te lo dije una vez cuando esto recién estalló, se necesitaban como 20 millones de dólares para crear como un ministerio nuevo, un ministerio público nuevo, para atender ese caso de investigaciones especializadas que además abarca casi 15 años. Es decir, estamos hablando del gobierno de Martín Torrijos, estamos hablando del gobierno de Martínez y estamos hablando del gobierno que va hasta ahora. Este ministerio público no va a sacar nada en concreto. Este ministerio público no tiene las herramientas para hacerlo de la forma expedita, científica que requiere. ¿Por qué? Porque las mismas personas que están atendiendo el ministerio público hoy, en la situación penal de la nación, que podríamos decir la forma natural del ministerio público, que están atendiendo un problema de esta envergadura. Y no solo este problema. Este es el problema de los Panama Papers, este es el problema de la lista Clinton, y hay toda una serie de problemas donde se ha hecho un Estado prácticamente mafioso, lo que nosotros llamamos la mafiocracia, en la que se han estado saqueando los recursos del Estado, en el que se ha utilizado el Estado panameño para delinquir quienes han gobernado y los grupos económicos que están detrás de quienes han gobernado en su momento. Entonces, investigar todo eso no es una situación sencilla. Pero lo raro es que ustedes piden un montón de reivindicaciones, ya no los problemas estructurales, sino ya problemas coyunturales como este caso de Brecht. Y la gente no va a las marchas. Es decir, pareciera que la gente con su silencio aupa o hasta cierto punto patrocina estos hechos. Fíjate, hay cosas como que uno escucha que realmente queda atónito, como que bueno, fulano robó pero hizo. Entonces, hay como una cierta actitud de un sector de la población que está de acuerdo con eso. Sin embargo, nosotros somos criterios que eso hay que perseguirlo y hay que castigarlo. Hasta dónde se va a castigar y hasta dónde se va a perseguir es el problema que tenemos los panameños. Porque el real problema que tiene Panamá es que el Estado es fallido. El órgano ejecutivo, legislativo, judicial están altamente cuestionados. Igual que el resto de los poderes del Estado, como puede ser, por ejemplo, el tema del Tribunal Electoral, o puede ser el tema de las procuradurías, en términos concretos. Y entonces no hay certeza del castigo. Aquí hay certeza del castigo. Si yo saliera ahora y te robo a ti, inmediatamente me capturan y voy preso. Y no tengo cuello ortopédico, ni me mandan a hospitales privados, ni, Fernando, aquí está lo que te robé y bueno, no vas preso. Sin embargo, a la élite de cuello blanco, a esos tipos no les pasa nada. Hay muchos que han llegado al Ministerio Público de esos 105 ultramillonarios y no se ha ordenado su detención y han regresado 5 millones de dólares, el otro regresó 20 millones de dólares. Y hay quienes ni siquiera han pasado por ahí. Es decir, que la magnitud de este problema arropa a mucha gente, arropa a banqueros. ¿Cuántos banqueros conoces tú que están citados en medio de este problema? Arropa a empresarios nacionales y transnacionales. Estamos hablando de empresarios importantes en este país. Es decir, cuando todo ese poder económico se pone a funcionar, es decir, aquí los poderes del Estado se subordinan a esos intereses. Entonces, está el problema de que hay magistrados que dicen que venden fallos. Propios magistrados de la Corte que denuncian a otros que ellos venden fallos. Nosotros hemos denunciado que se ha vendido fallos. Por aquí hay un maleante, alias Juana Peña, que está en la calle por un fallo corrupto, vendido. Y la muerte de Valdo Lorenzo, en el caso de ese individuo, ha quedado impune. Sin embargo, no hay certeza del castigo. Y por eso es que hay toda una frustración colectiva que la gente no ve, en realidad todavía, una salida del problema. Hay un diagnóstico. Cuando tú hablas con la gente, dices, esto no sirve, es una porquería, no funciona. La gente usa un lenguaje muy sencillo para describir tanto a los partidos políticos, todos, como a los gobiernos. Sin embargo, todavía la gente no ve en sí una fuerza real capaz de poder asumir la tarea de construcción de un nuevo Estado, de una nueva constitución, o de una constituyente originaria que hemos planteado nosotros en el año 2005, cuando fue el Congreso de Frena de eso, que asuma los poderes del Estado y que realiza la nueva constitución, y llama a elecciones realmente libres. Y eso no ocurre. Entonces, ese quiebre que hay en la sociedad panameña, no solo en la sociedad, sino en los órganos del Estado, obviamente acumula una frustración en la población. Aquí lo que falta es que la población haga un clic, ¿verdad?, con una propuesta seria, honrada, honesta, que represente los intereses de la mayoría, y refundemos el país. El país tiene que ser fundado. En la última encuesta de Díctora Neira, la corrupción es uno de los ítems que no se movió, es decir, se mantuvo en un 5%, porque la gente tiene preocupaciones mucho más importantes que la inseguridad, el costo de la vida, el desempleo, incluso... La educación salía por debajo de la corrupción. No cabe duda. Y eso es porque la gente, al pueblo panameño se la ha llevado a vivir el día a día, a la sobrevivencia. La gente no te discute el concepto de salario digno, de trabajo digno. La gente no ve sus derechos fundamentales como salud, educación exigible. Más bien lo ven como una dádiva. Es decir, en términos de que se lo pido a fulano y entonces me lo da. O sea, aquí hay que estar recogiendo, yo no sé, a cada rato plata y que porque un niño hay que hacerle una operación de corazón o cualquier problema que haya. Eso debería estar atendiendo el Estado, el Seguro Social, el MINSA. Ahí deberían utilizarse las famosas partidas estas, ¿cómo le llaman? discrecionales. Para resolver problemas de la gente, pero la gente humilde. No para resolver los problemas de los amanales que gobiernan conmigo, sino para resolver los problemas reales que tiene la población. Entonces, estamos frente a esta situación, sin embargo, somos de criterio. La gente no debe renunciar de ninguna manera a protestar, a hacer sentir su criterio frente a los temas. El gobierno, en realidad, le falta menos de dos años ya su mandato. Hoy, 23 meses. Así es, falta menos, 23 meses exactamente. Entonces, obviamente, habrá que caminar hacia el año 2019 para ver cuál es la salida que le vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque yo le digo a la gente lo siguiente, Fernando. No había pasado un año del gobierno de Endara, Ana, Calderón y Guillermo Ford, los difuntos tres, cuando ya el pueblo estaba hastiado y votó por Pérez Valladares. Y no había pasado un año del gobierno de Pérez Valladares cuando el gobierno ya estaba hastiado de Pérez Valladares y votó por Mireia Moscoso. Y no había pasado un año cuando ya estaba hastiado de Mireia Moscoso y votó por Martín. Y cuando estaba Martín pasó lo mismo y cuando estaba Martinelli también el pueblo estaba hastiado. Y no ha pasado un año cuando ya el pueblo estaba hastiado de Varela. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos señores son representantes de los mismos intereses, la misma partidocracia, han gobernado los últimos casi 30 años, no representan el interés popular ni el sentimiento nacional y eso debe variar y debe cambiar. Pero, por ejemplo, ustedes están exigiendo para Panamá cambios estructurales y radicales y por otro lado, pues ustedes están uno de los propios grupos que abiertamente están apoyando el régimen de Maduro. En Venezuela, donde hay problemas exactamente iguales, hay acusaciones exactamente iguales con el añadido de una represión que ya lleva 114 muertos. Y la mayoría son chavistas. De esos muertos la mayoría son chavistas. Sí, muertos en protestas. Que han prendido, que han prendido la oposición, ha prendido gente viva. Eso es público y es notorio. El problema es que la realidad no se puede cambiar por la realidad virtual. El que no quiere reconocer que en Venezuela hay un problema que casi estuvo polarizado entre oposición y gobierno, le miente a la opinión pública. Hoy día está claramente demostrado quién tiene la mayoría en estos momentos en el pueblo venezolano. Y eso no significa que no hay problema. Los hay. Los puede haber de corrupción, como los puede haber de economía, como los puede haber de toda una serie de cosas. Sin embargo, la oposición, que ganó las elecciones, legítimamente se le respetó que ganó las elecciones en la Asamblea Nacional de Diputados, lo que ha llevado al país a la confrontación. ¿Cuál es la propuesta? En esos barrios de clase media y clase media alta que salió a votar masivamente el domingo 30, esa gente dándole la espalda a quienes dicen que lo representan. Entonces hay un quiebre en realidad en función de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Ustedes, por ejemplo, cómo ven una salida de la crisis venezolana? Se está tratando de apostar a la paz. El propio Papa ha encabezado la posibilidad de que se parte la paz. Pero en verdad la situación no ha sido fácil. Hay una oposición que no se quiere sentar, hay otra parte que sí se sienta y ese es parte del problema que tiene. Yo entiendo que para salir de la crisis que vive Venezuela, además de la constituyente que aprobó el pueblo venezolano mayoritariamente este domingo, debe haber un diálogo para tratar de pactar una situación de cómo salir de esa crisis. Porque de lo contrario, obviamente, la situación que se presenta allí es una situación compleja. A nadie le gustaría que hubieran ciento y pico muertos. No conviene eso a un país como Venezuela, no conviene a ninguno de nuestros países. La última guerra que se estaba librando en América Latina, se pactó la paz entre la FARC y Colombia, Emanuel Santos. Y a eso lo ayudó mucho tanto Chávez como Maduro. Y mira cuál es la conducta de Santos con relación al problema. Ha sido, o sea, me parece una actitud bastante grosera la de Santos. En su página web sacan una especie de caricatura que es Donald Trump con un perro que tiene la cabeza de Juan Carlos Varela. La verdad es que el imperio está jugando un papel muy, muy retrógrado en estos momentos. Ellos creen que están en los mejores momentos de la Guerra Fría. El mundo cambió y no cambió solo cuando se cayó el muro de Berlín. El mundo ha cambiado ahora porque la imposición imperial del neoliberalismo llevó a los pueblos a organizarse y a enfrentar esos modelos económicos, políticos y sociales que llevaron a la quiebra argentina, que llevaron a la quiebra Bolivia, Ecuador, a todos los países del sur de América y de América Latina, incluyendo al nuestro. Y los pueblos han tomado su decisión, los pueblos se han reencontrado con su historia, están ejerciendo su autodeterminación. Entonces, cuando tú tienes una posición lacalla, de rodillas, porque el imperio dice que tú tienes que sancionar a X y no tienes una posición como país, como Estado, en el concurso de las naciones, donde tú eres autónomo para tomar tus decisiones, entonces, obviamente, te están utilizando, o están utilizando la majestuosidad del Estado, para que tú sirvas como un perro de casa contra un pueblo que no te ha hecho nada, porque el pueblo venezolano no le ha hecho nada al pueblo panameño. Y tú ves esos cambios que se dan, que te llaman la atención, porque anteriormente la actitud del gobierno era llamando al diálogo y no entrar a la confrontación del problema. Ahora está del lado de los norteamericanos. ¿Quiénes son los norteamericanos para dictarles sanciones al mundo? Ellos no son nadie, pero los tipos creen que ellos son los policías del mundo y pueden hacer lo que les da la gana con la gente, como ocurrió en Panamá. El 20 de diciembre de 1989, ningún organismo internacional aprobó la invasión. Es más, la ONU y la propia OEA sancionaron la invasión norteamericana a Panamá, pero ellos cuando actúan, actúan por sus intereses. No actúan por salvar ningún pueblo, ellos actúan por sus propios intereses. Entonces, esa situación imperial no puede permitirse, los países son libres, hay autodeterminación. Y obviamente no puede haber intromisión de un Estado sobre otro, porque si no, ocurre lo que pasa. Saúl, jueves 5 de la tarde, Plaza de Porras. Jueves 5 de la tarde, Plaza de Porras, contra el decreto 130, contra la corrupción. No cabe duda de que hay una crisis en todos los poderes del Estado, por la constituyente originaria, que es una salida a la crisis que vivimos nosotros. Yo veo a Varela hablar de la constituyente venezolana y él le prometió al pueblo hacer una constituyente, con la cual nosotros esa caricatura de constituyente no compartimos. Sin embargo, no cumplió. Él no le cumple a Panamá y quiere hablar de Venezuela. O sea, por favor, seamos serios cuando estamos discutiendo temas de esta naturaleza. Don Saúl Méndez, con nosotros.